Este jueves, representantes del Proyecto Ambrómetro y de la Red Agroalimentaria de Venezuela presentaron sus iniciativas con la finalidad de contribuir con la superación de la crisis alimentaria de Venezuela. El director de Acción Campesina, Manuel Gómez, destacó que la Red Agroalimentaria de Venezuela pretende realizar contribuciones al Estado a través de estudios especializados y además unificar a todas las organizaciones que elaboran para afrontar la crisis alimentaria del país. La Red es una red que se propone precisamente realizar, diseñar, digamos, políticas públicas, realizar propuestas como ya lo hemos venido haciendo. Al comienzo de la Red hicimos una propuesta a la Asamblea Nacional en la que presentamos un documento donde se sientan las bases de lo que debería ser una ley de tierra. También se dio a conocer el Proyecto Ambrómetro, el cual pertenece al portal de noticias RUNRUNES y según sus representantes, sería el primer observatorio de la seguridad alimentaria del país. Es un instrumento que permite a través de gráficos ver indicadores relacionados con todo lo que tiene que ver con la inflación, la escasez, los niños desnutridos, también las importaciones, la producción y todo eso cómo nos está afectando a los venezolanos. Según la periodista Lorena Meléndez, el Proyecto Ambrómetro ejercerá su labor proporcionando cifras y material estadístico relacionado al sector alimentario y destacó que el propósito también es que se sumen más personas y organizaciones que tengan cifras que puedan ser compartidas para de esta manera documentar y hacer frente a la crisis alimentaria del país. Informó Álvaro Ortiz. 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 Gracias.